Quiero que griten chingón, a ver si se acuerda Este es el sonido Me atacó, mira ¡Ahí! ¡Ahí se acuerda en mis fantasmas! En el mundo no parece igual Y cuando tú te acercas, tú sabes Me juro que yo no sé qué hacer ¡Cómo dice! Oye, mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 sí Ven, ven Ven, 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 tus ojos no hay Solo debe dejar mar Ven, mi vida se me dejará Y así me inspiro a cantar El sabor Oye, esta rica tibia Cura, chives Chives Cura Ejepa Arriba la mujer Arriba la mujer Arriba la mujer ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tus grandes ojos, corales, que he He marcado y registrado yo Aunque los busquen en cielo al azul Te juro nunca los traeré Oye mira, ven, 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 ven Ven, te quiero mirar, si, 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 si Ven, ven, te quiero mirar, oye Ven, 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 ven Hoy te quiero ver, si, 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 si Ven, ven Venta Oye, son los gestes, ¡sí, peón! ¡Suscríbete al canal!